Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el próximo Gran Premio Mónaco porque va a haber un minuto de silencio en honor al tricampeón austríaco Niki Lauda en el Gran Premio Mónaco y bueno, el homenaje al fallecido piloto va a tener lugar justo antes de que se dé la salida a la carrera de la jornada del día domingo y bueno, espero yo poder ver este homenaje, estos segundos de silencio, este homenaje a Niki Lauda en la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao